Este sábado, después de varios meses, volvemos con una nueva propuesta para los mayores, que es la fiesta retro, ya bien reconocida en Letual, mucha gente ya nos ha visitado, ya conoce la fiesta. En este caso, este próximo sábado 4 de febrero, se hace en el patio de Letual. Así que bueno, la idea es invitarlos a todos a participar, que se acerquen a disfrutar de una linda noche. Me sentí ofendida con eso de mayores. ¿Cómo mayores? ¿A partir de qué edad pueden entrar a la retro? Mayores de 18 años ya pueden entrar a la retro. Ah, bueno. Así que sí, sí, mayoría de edad. Para todos los gustos, para todos los gustos, así que, porque he visto mucha gente joven que va, y también mucha gente de todas las edades. Es como el evento, la fiesta de la zona, donde hay más amplitud etaria. Exacto, sí, sí. Siempre decimos que pasamos música de los 80, 90 y 2000, entonces eso abarca edades de 18 años para arriba, abarca prácticamente todas las edades. Y siempre se pasan música un poquito también más de antes también, así que creo que abarcamos a todas las edades. Son muy divertidas las fiestas retro. Y va a estar, me imagino, la pista retro cumbia, ¿o no? Exactamente. Bueno, en este caso, como siempre, vamos a tener dos pistas. Una pista que es la de 80, 92 mil y otra pista que es la retro cumbia, le llamamos nosotros. Así que hay siempre dos opciones de música en el evento, y puede pasar de una pista a otra sin inconveniente. La gente puede disfrutar. ¿Las dos pistas van a estar en el patio? ¿Cómo es? Una pista va a estar en el patio, que es la principal, y en Odyssey la pista retro cumbia. Perfecto. Así que, bueno, ¿cómo les ha resultado en otros tipos de eventos que ya hicieron allí afuera, en estas noches de verano? Bien. No, muy bien, muy bien, por suerte. Lo que es la fiesta retro, generalmente lleva mucha gente, es famosa ya acá en Letual, por lo cual estamos confiados de que va a ser una gran fiesta. Y en el patio venimos teniendo un lugar renovado, un espacio bien adecuado, digamos, para estas altas temperaturas. De noche está muy lindo, siempre con una decoración, con todo preparado para tener una linda noche. Tratamos de tener siempre buenos DJs, que estén en la onda, que conozcan de esa música. Así que, bueno, preparamos todo lo mejor posible para que la gente disfrute de una noche. Invitamos a todos que vengan en grupos, que vengan con amigos, que la mejor forma de pasarla bien, nosotros preparamos toda la pista, preparamos la música, servimos buena bebida. Claro, la onda la pone la gente. Y la onda la pone la gente. Como vos bien decías, son divertidas, generalmente porque nosotros vemos siempre que la gente viene mucho en grupo. Es como un casamiento, claro, es como el trasnoche y el casamiento full, con la música. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Viene gente de toda la zona. Te decía, viene mucha gente de San Carlos, pero viene gente de toda la zona. Y se reencuentran viejos amigos, gente que se veía en Letual hace 20 años atrás. Se reencuentran una fiesta retro y recuerdan momentos de aquella época, de si vinieron a ver una banda en Letual, si vinieron a ver, a quién conocieron, a quién no conocieron. La verdad que es un reencuentro muy lindo, muy importante. La gente siempre se va muy contenta. Bueno, y tratamos de servir la variedad de bebidas, cómo se servía en aquellos momentos, cómo se sirve ahora. Y también, generalmente, en el trasnoche siempre damos algunas pizzas o algo también para que la gente tenga ahí algo de comer. Sé que vos no sos, como el rey de la noche, pero te pregunto, ¿cómo es el trago top que te cuentan ahí los que están en las barras que es lo que más se toma? Bueno, se sigue tomando mucho lo que es el fernet, lo que es champán, de todo tipo. Y en la barra de tragos, el bailey con helado, se sirven algunos tragos con licores, tragos que la verdad que yo no conozco, no se toman. Pero bueno, tenemos siempre las opciones para que se pueda tomar. Whisky, por supuesto. Sí, imagino que jean, todo eso que está en el boli. Sí, de moda. Así que, sí, sí, sí. Mati, ¿cómo es el tema de las entradas para aquellos que tengan ganas de ir? Bien, para los que quieran participar, está el Instagram de la fiesta retro o el Instagram de Letual. Ahí se entra a través del link que está en el inicio del Instagram y a través de ahí te tira directamente a una página para comprar las entradas. Puedes comprar una o varias entradas. Cualquier persona que por ahí no tenga Instagram o que no conozca el sistema, que se acerque a Secretaría, que tratamos de ayudarlo para que pueda conseguir la entrada. Si no consigue la entrada anticipada, por supuesto puede ir y comprarla en puerta, no hay ningún inconveniente. Comprándola anticipada siempre es un poquito más económica, lógico, pero no hay problema. Si quieren acercarse a Secretaría de 8 a 12 o de 3 a 7, yo les puedo ayudar a comprar la entrada, si no lo pueden comprar en portería. Bien, ¿y a partir de qué hora más o menos es el ingreso? El sábado a partir de las 12 de la noche, ya vamos a estar ahí esperándolos y hasta las 5 de la mañana. Es genial, porque todos nosotros, Mati, que teníamos que esperar hasta las 2 o 2 y media. Ya no estamos en edad para estar de previa o esperando el momento de ir al boliche. Así que las 12 es una hora espectacular para comer algo con amigos y después irse para la retro. Comer liviano para estar liviano para la noche. Para el bailón, pues. Claro, y se vienen para el actual. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Invitamos a todos entonces. Y como siempre decimos, apoyar estas propuestas locales, porque después nos quejamos, no hay nada para hacer en San Carlos, para la gente de nuestra edad. Así que hay que darle apoyo a esta fiesta que está teniendo mucho éxito. Y esperamos que se siga haciendo durante todo el año. Muchas gracias y los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.